Profe, me está haciendo falta Me está agarrando la remera Varela, pégale fuerte Bueno, profe A la pelota, Varela Dale, pégale una patada Espera a la pelota, Varela Peluca me está mordiendo No te acerques tanto a mi boca ¿Sos mensajero? No, ¿por qué? ¿Y ese paquete? Para, pues ¿Cómo me gustaría hacer botella de champán? ¿Para qué? Para que me descorches Para ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Para caídas ¿Por qué? Porque para abrirme no más sirvo Para, pues, calienta ¿En otra vida serías un caballo? ¿Para qué? Para cabalgarte Para, pues, para ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Cinta scotch ¿Por qué? Porque me cuesta despegarme el paquete Para Te dije que me cuesta despegarme el paquete Soltame, te dije Ay, me desmayo ¿Me querés comprar una rifa? ¿Por qué? ¿Por qué?